8 de enero de 2021 Los medios Efecto Cocuyo, El Pitazo, Radio Fe y Alegría y Calaota Digital son señalados como medios con financiación extranjera para derrocar al gobierno de facto. 8 de enero de 2021 Los medios Efecto Cocuyo, El Pitazo, Radio Fe y Alegría y Calaota Digital en Internet y a la información en Venezuela Alzamos nuestra voz en defensa de los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República los cuales promueven la libertad de expresión y el derecho a la información de todos y todas. Censurar un medio es censurar un país. Hoy se expresa la U desde Aula Abierta.